Agencias Guay presenta 15, porque es el hombre que ha tenido el valor de enfrentarse a las situaciones que el país necesita Para el hermano del presidente Jimmy Morales, el primer año de gobierno de la actual administración tiene una calificación perfecta No puedo hacer ningún trámite hasta que tenga la carta En el correo nacional ante gigantesca acumulación de la correspondencia, los usuarios se quejan y nadie les da una solución Una mujer es atacada con machete por su esposo en San Andrés Villaseca, Retaluleu En un nuevo caso de brutal violencia intrafamiliar que conmociona al país En Sin Filtro hablaremos sobre las solicitudes de antejuicio en contra de diputados Participa con el hashtag SF, los impunes El análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Filipe Chicón Buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión Estamos con todo el equipo de Guatevisión listos para informarle Hola María Luisa, miércoles 4 de enero, comenzamos, buenas noches En la compra de tus lentes recibes certificados canjeables en Toto Ópticas Devlin presenta Bueno, iniciamos con la noticia de la encerrona En la que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dieron trámite A solicitudes de antejuicio contra diputados señalados de plazas fantasma Y en contra de la ministra de Trabajo del actual Gabinete de Gobierno Después de ocho horas de reunión, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Resolvieron rechazar la solicitud de antejuicio en contra del diputado Amilcar Pop Al considerar que no existen acciones ilícitas de su parte Pero resolvieron con lugar el antejuicio en contra de la ministra de Trabajo Aura Leticia Teleguario, antejuiciada por discriminación Y por no acatar una orden de juez contencioso Por lo que debe remitir el expediente al Congreso para su trámite Conocimos también el antejuicio 441 contra la ministra de Trabajo Aura Leticia Teleguaro Sical Se admitió para su trámite y se cursará al Congreso de la República Porque ellos son los competentes para conocer Tramitaron con lugar el antejuicio contra el diputado Ramiro de Mata Y admitieron antejuicio contra la anterior Junta Directiva del Congreso del 2015 Por nuevos hechos, al autorizar de manera anómala Más de 180 plazas fantasma en el organismo legislativo Los antejuiciados son Luis Armando Rabé Tejada Aristires Baldomero Crespo Manuel Barcelino García Chutá Carlos Enrique López Girón Y César Emilio Fajardo Morales Diputados del Congreso de la República En la Junta Directiva del 2015 Este se admitió para su trámite Y se designó como juez pesquisidor Al magistrado presidente de la Sala Segunda El licenciado Dupongo Asimismo negaron dos inconstitucionalidades Presentadas por García Chutá y Crespo Villegas Que buscaron retrasar aún más otros trámites En su contra Entonces están utilizando estos medios de defensa Y lo han hecho todos los diputados Todos los diputados que han concertado hacerlo Incluso con casi el mismo memorial Y al respetar el debido proceso también La ley de amparo dice que el amparo No hay ámbito que no sea susceptible del amparo Es decir que no se puede rechazar un amparo Por unanimidad, la Corte señaló a un pesquisidor Para obtener mayores elementos de juicio Y resolver en definitiva las denuncias presentadas Contra la anterior Junta Directiva También mencionaron que el retraso En la solicitud de antejuicio Contra el diputado oficialista Edgar Ovalle Se debe a acciones presentadas por el legislador Que atrasan su pesquisa Y este antejuicio aquí no se ha retardado A la juez pesquisadora le ha llegado Ella se excusa En lo que conocimos la excusa Y le regresa ahí 20 días Más los seis meses que va a la CCE El primer amparo También ella tiene derecho a sus vacaciones Es una cuestión que la Corte Suprema Pues dictó una resolución Donde decíamos que esperara que viniera Y el día lunes a primera hora Se le estará remitiendo nuevamente Edgar Ovalle Maldonado Fue antejuiciado por presuntamente Cometer violaciones a los derechos humanos Durante la época del conflicto armado Por lo que buscan que se quede sin inmunidad Para iniciar el proceso de investigación Se espera que en los próximos días Que se normalicen las actividades En el organismo judicial Los jueces continúen con la pesquisa Y esta sea remitida Al pleno de magistrados Por una Guatemala en paz Cristian Martínez y Marvin Pérez El diputado Amilcar Pop Habló respecto a la resolución De la Corte Suprema de Justicia De declarar sin lugar El antejuicio en su contra Yo me siento satisfecho Porque hoy se demuestra El imperio de la ley Del imperio del derecho De manera correcta La Corte Suprema de Justicia Emitió una resolución Apegada a derecho Con la resolución de la Corte Y el informe de la jueza exquisitora Se demuestra lo que afirmamos Desde el principio Que era una denuncia Espudia Y una denuncia Que buscaba La criminalización De la defensa De derechos humanos Y derechos de pueblos indígenas Nunca me aparté De la justicia Siempre me sometí A los tribunales Presenté mis pruebas Y creo que La resolución Que se emitió Fortalece el estado De derecho Y el movimiento Projusticia Señala que algunos Magistrados Protegen a diputados Con antejuicio Al atrasar Las resoluciones Tenemos Una actitud En la Corte Suprema De Justicia De encubrimiento Y de protección Hacia algunos diputados No me atrevería A asegurar Respecto de todos Los diputados Que tienen antejuicio Pero sí Respecto de algunos En donde muy claramente Se evidencia Que son O Influyentes En la actualidad O fueron Influyentes En el pasado Y están pasando Facturas Mientras la Corte Suprema De Justicia Conocía Más de 10 antejuicios En el Congreso El ambiente era desolado Los diputados Prefirieron no hablar Del tema Ante la expectativa De la resolución De la Corte Suprema De Justicia Los diputados Que enfrentan Un proceso de antejuicio Prefirieron no acudir Al Congreso No se encontraban En sus oficinas Y tampoco respondieron Las llamadas telefónicas A excepción De Milcar Pop Quien celebró Que los magistrados De eran sin lugar El antejuicio En su contra El congresista Aseguró Que la denuncia Que lo afectaba No tenía fundamentos Por una Guatemala en paz Dulce Rivera Y no en Medina Y uno de los diputados Con proceso de antejuicio Espera que la Corte Suprema De Justicia Agilice su caso ¿Cuál sería su opinión? Yo creo que si ya hay una resolución O un informe del juez Creo que lo mejor es que se ve a conocer Así ya se continúa Con las siguientes cuestiones Que tendría que hacer cada uno De los diputados Y alcaldes Porque hay alcaldes También creo yo Que se les presentó una denuncia ¿Cuál sería su opinión Si dado caso La Corte Decidiera retirarle la inmunidad? Pues seguir Acuérdese que estos son procesos Y retiran la inmunidad Lo que tiene que hacer usted Es ir a juicio Y presentar Ahí sí que las pruebas Que tiene Pero como le dije yo Fue una compraventa Que se demostró Y yo soy una persona Que confía en la ley Y como abogado Yo sé que no hay Absolutamente nada La Corte Suprema de Justicia Debe actuar conforme a derecho Y limpiar la mora judicial Para conocer los casos Principalmente los antejuicios Tratar de pedir explicaciones Por parte de una ciudadanía Y medios de comunicación Que hoy están mucho más atentos Mucho más alertas Y son hoy el principal contrapeso De las acciones De los que ejercemos Alguna función pública Entonces Si no hay elementos Para declarar con lugar Cualquier antejuicio Tiene que estar bien sustentado De lo contrario Habrá un pueblo Y una sociedad Que estará señalando Aquellos funcionarios Que no estén cumpliendo Con su trabajo En la compra de tus lentes Recibes certificados Canjeables en Toto Ópticas de Blim Presentó Más noticias Después de la pausa El hermano del presidente Jimmy Morales Es bastante optimista Sobre los logros Del actual administración Con eso volvemos Más noticias Más noticias Más noticias Más noticias